El asesinamiento de mi padre ¿Qué tiempo hace ya? Ya hace entre semana y en verdad no vemos que hace nada Por eso le hacemos un llamado de manera formal al fiscal que está encargado de este caso Que es Wellington, no sé cómo el apellido Y le hacemos un llamado a todas las instituciones que sean necesarias Para que este caso sea resuelto porque no fue un perro que mataron Fue un padre de familia que dejó muchos hijos en la pantalla Dejó niños hasta de 7 años Y si soy yo una mujer adulta que añora a su padre así mismo a sus hijos que son pequeñitos ¿Qué sienten ellos? ¿Cómo fue que sucedió la muerte de tu padre? ¿En qué situación? Él se encontraba en Guaraguá Disfrutando del río ese que está ahí que le llaman La Poza Y en una fritura estaba Y dos tipos en una motocicleta pasaron por ahí ¿Qué problema tenía tu padre? Porque hay gente que han dicho que él tenía situaciones y fue una venganza ¿Qué decir sobre eso? Sobre eso en verdad no podemos decir mucho Porque en verdad tememos por nuestras vidas ¿Cómo así? No podemos dar más declaraciones acerca de profundo ¿Por qué temen ustedes por su vida? Porque le están amenazando Eso lo vamos a tratar acá adentro No podemos hablar de eso en verdad Detrozaron Muy detrozados ¿Entonces el llamado a las autoridades? ¿Qué ustedes le hacen? Quedamos justicia Porque esto no se puede quedar así Nosotros no tengamos miedo de salir a la calle Y no fuimos los que matamos Fueron ellos los que mataron Y tengamos miedo porque tengamos miedo ¿Quiénes ellos? Los que mataron a mi hermano ¿A qué se dedicaba el señor? Él estaba aquí Él estaba fuera de la ciudad ¿Y él trabajaba también del señor? ¿Qué trabajaba él? Mi hermano ¿Qué trabajaba él? Él estaba trabajando fuera de la ciudad Estaba trabajando en un hotel con mi hermano No, no, ya está No, ya está No, ya está No, ya está Últive más No